Por lo pronto, el otro conflicto que estaba latente, la falta colectiva o el paro que estaba llamado para el jueves en el metro de la Ciudad de México, ha quedado cancelado. No hay paro. El sindicato y las autoridades lograron acuerdos. Hoy conversé con el ingeniero Fernando Espino, líder del sindicato, quien informó cuáles fueron los acuerdos que lograron. No hay paro en el metro de la Ciudad de México. Afortunadamente, llegamos a un acuerdo con las autoridades. ¿Qué le cedió el gobierno? Acordamos lo de la ropa de trabajo, que está pendiente del 19, 20 y 21. Las botas dieléctricas, un terreno para vivienda, capacitación, actualización para el personal técnico, mantenimiento en la línea A. ¿A cargo de ustedes? Sí, aumento salarial, ayuda para renta, vales de despensa, presupuesto para becas para los hijos de los trabajadores. ¿Qué les dieron? Llegamos al 3.2 más 1.8 en prestación. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.